Su nombre significa milagro de los pueblos, o señal para los pueblos, como leemos en el profeta Isaías. En Nesamim, un pueblo de origen cristiano en el norte de Israel, el diálogo y la convivencia entre personas de diferentes pueblos, creencias, religiones y culturas es el pan nuestro de cada día. Un lugar ideal para acoger la iniciativa del Movimiento de los Focolares, que reunió del 16 al 18 de septiembre a unas 150 personas de diferentes religiones y culturas para reflexionar y experimentar el cuidado. Con la pandemia y después de la pandemia, el tema del cuidado está presente en el Movimiento de los Focolares. Están haciendo una verdadera campaña de sensibilización sobre este tema. El tema rector de estos días es Dare to Care, atrévete a cuidar, y no es solo un lema. Estamos profundamente convencidos de que es una forma de vida cuidar de los demás. Se necesita coraje, hay que atreverse, porque se trata de ir más allá de nuestros propios esquemas, de salir de nuestra zona de confort, de mirar más allá. Momentos de reflexión, pero también espacios de convivencia e intercambio, talleres, juegos, actividades para niños, momentos de relajación, la oportunidad de conocer y participar en las diferentes tradiciones religiosas. El inicio del Shabbat se vivió con particular intensidad. Es importante conocerse. ¿En qué creen los demás? ¿Quiénes son? ¿Cuál es su cultura? De esta manera caen todas nuestras barreras, si podemos vivir como hermanos y hermanas. Uno de los momentos más esperados fue la mesa redonda con tres ponentes de diferentes religiones, cristianos, judíos y musulmanes, sobre la construcción de relaciones auténticas, con uno mismo, con los demás, pero también en la sociedad en la que vivimos y con el medio ambiente. La necesidad de cada hombre de estar en relación con el otro, la importancia de conocer su propia identidad, la educación en el diálogo, a partir de los líderes religiosos, el impulso para salir de sus propios esquemas. Todos ellos son temas abordados por los ponentes y profundizados en el montaje y en los diferentes talleres. ¿Por qué estoy aquí? ¿Para qué vivo? Si seguimos haciéndonos estas preguntas, quizás podamos desafiar lo que nos hace sentir cómodos y salir a explorar nuevas formas en la que enriquecer nuestra vida y la de quienes nos rodean. Muchos de mis amigos han optado por no creer en Dios. Está bien, todos pueden creer en lo que quieran, en la humanidad, en sí mismos, está bien. Creo en Dios y en las personas y he descubierto que tengo mucho en común con alguien que tiene fe. A veces somos capaces de entendernos mejor que las personas que eligen no creer. Las diversas propuestas y momentos libres fueron una oportunidad para tocar esta oportunidad de interesarse por los demás y enriquecerse con su presencia. El tema de estos días me da fuerzas para ser una persona que pueda ayudar y hacer algo bueno por su comunidad. Hace buenas cosas a nuestra comunidad. Ha sido una experiencia hermosa de convivencia, de amistad, de encuentro, significativa para la vida. Espacios y momentos como este evento del Movimiento de los Focolares son prueba de que la anhelada unidad es posible si todos se arriesgan a atreverse a cuidar. Estoy muy feliz. Es verdaderamente un milagro que toda esta gente se reúna. Es un milagro que se reúnan todos los AMIM pueblos.